¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si antes lo digo poco habrá que contar Es que... Y me lanza el misil Bueno, si habéis visto el capítulo anterior ya sabéis de qué va la cosa Y bueno, voy a ir preparándome aquí el armamento Porque vamos... No sé si será un combate parecido al capítulo anterior O sea, al capítulo anterior no, miento Al primer combate que tuvimos con Peace Walker Y esto no sé si huele a final ya, la verdad Llega un tiempo ya que parece ahí que... Que está la cosa ahí Bueno, como veis yo preparándome todo Tengo mejorado muchas armas también Como el RPG, por eso me lo llevo He ido mejorando armas Constantemente estoy haciendo cosas Haciendo misiones secundarias Y para que pase el tiempo también Y surta en efecto las mejoras, las investigaciones y todo eso Y haciéndolo bien, ¿no? Porque en su día en PSP ya os digo que me quedé en el primer jefe grande Y de ahí no había pasado Y bueno, aquí pues me lo estoy haciendo bastante mejor Tengo un millón de artilugios que no he usado aún Y acabaré el juego y no los habré usado Hay algunas cosas que también son para jugar dos personas, ¿vale? Para usar jugando dos personas Pero como lo hago solo Intentaré hacérmelo todo el juego solo, como dije Y así está siendo Aunque esto no sé, pinta que puede ser chulo Vale Vamos allá Ahí tenemos al Peace Walker Ahí está, hostia, tenemos tiempo La hostia, tío, esto no me lo esperaba Buah, qué lento va, tío, con este traje Está ahí apostado Como para lanzar el cabronazo Hostia, puta, pero en ese tiempo no me da tiempo a cargármelo, ¿eh? Mira, veis, llevo el RPG, como dije, y esto también Como voy a decirlo Mira, me tiene apuntado Hostia, tío, pero no pretendrán que le baje toda la vida, ¿no? En ese tiempo Hostia, que no, que no, que lo estará Ay, hijo de puta Joder, me apunta, tío, y no me deja Venga, 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 hostia, que va, tío Si es en ese tiempo, ni de coña Encima me está disparando cada poco misiles Uy, esto lo veo malo Veo mal la cosa Se nos ha acabado el tiempo Ya lo sé que se nos ha acabado el tiempo, joder Ah, vale, vale, lo he interrumpido Modo autodefensa, vale Ahora que la señora por mí Se ha cabreado, ¿eh? Vamos a darle caña Hostia Hostia, que me ha dado, chaval, hijo de puta Levántate, levántate Me da, ahora está echando fuego No es como la primera vez, ya os digo Y si antes parecía grande Ahora no sé si por qué me apunta como que fuera más grande Porque va como cuatro patas La otra vez, creo que iba dos patas No recuerdo bien Ahora parece que agulta más terreno, no sé Lo veo, no sé Más grande aún Bueno, a ver Estoy justo debajo, chaval Uy, me han dado y cago en tu padre, tío Está dando pero bien Entre el fuego, misiles Joder, tío Pero cuánto alcance tienes con el lanzallamas Hostia Y le doy y no le quitan mucho, ¿eh? Vale, vale, vale Hostia, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Ah, vale, está allí Ese que va a caerme encima, el mamón ¿Y a dónde vas, tío? Bueno, ¿dónde va este, tío? Bueno, para jolera idea Desapareció del mapa Ah, míralo Hostia, pero... ¡Ay, cabrón! Ah, míralo, ¿dónde está, chaval? Vamos a darle caña Está tirando algo, ¿eh? He visto salir como... Ahí Qué cosas más raras Se ha metido bajo tierra Vale, el salto para allá Vaya locura, chaval Joder, me tira misiles y todo desde allí Cabrón Joder, ¿vale? Cuando lo tengo ya tiro, se mueve ¿Será mamón? Lo que llevo y solo he bajado una barrita de esas Y porque estaba quieto, ¿eh? Estaba quieto, bueno, y aún así me tiraba misiles de vez en cuando No sé, va Voy a seguir con esto Es que es duro el cabrón, tío Es duro de cojones Uf, pensad que va a saltar para aquí Hostia, me ha pesado, tío Vente para aquí No para, chaval Vale, a ver si se queda quieto aquí como antes Lo que pasa es que... A ver Vale, no, se queda aquí Venga, misiles taladradores, chaval Se ven de ahí bajo tierra y flipas Venga Cuidado con los misiles esos que creo que vuelven a... Mira, si, salen otra vez hacia arriba Dios, si me enganchó Si antes lo digo, tío Bueno, le bajé otra barrita Mira dónde está ahora Está dándose un chapuzón El chucho Vale ¿Va otra vez? Toma, cabrón Venga, duro, 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 duro ahí Joder, hijo de perra Venga, va, 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 va Madre mía, chaval Aquí venir sin estar preparado Tiene que ser una jodienda, pero bueno Venga, vamos Con paciencia y poco a poco Tranquilo, eh Hostia, que le da No podía mover, chaval Vale ¿Qué va a hacer? No sé lo que va a hacer, pero parece que lo dite No para, chaval Voy a brincos que da Con lo grande que es Y esa... ¡Ey, ey, ey! Si antes hablo, chaval Y es ágil Y iba a decir Y es ágil, cabrón Vaya si es ágil Está cambiando el patrón de ataque Me cago en la puta Esto no lo había hecho hasta ahora Va de toro, el cabrón Joder Me cago en la puta, tío Mira cuánto me ha bajado Y acaba de tomarme ahí un mate ¡Hala, hala, hala, hala! Que no me puedo mover Dale, 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 dale Me ha pegado en el suelo, tío Hijo puta Encima viene a quemarme aquí A hacer la barbacoa Hijo puta Menos mal que me libré Qué cabrón, chaval Ya está tirando los sensibles caladradores, eso Tengo que andarme con cuidado Porque luego pasa lo que pasa Joder, lo que le he quitado, tío Y... De lo que queda, eh Madre mía La primera vez no fue tan... No fue demasiado, la verdad No fue cosa de otro mundo Por esta pinta que sí va a ser más complicada Y no para el cabrón de moverse Dejando secuencia de lanzamiento nuclear Vuelvo otra vez Ahora que lo tengo a tiro Aprovecho Que sí, joder Ya veo que está la cuenta atrás Ahí de nuevo Esto me viene bien Pues para tirar unos cuantos misiles Ya que estoy Unos bazocazos o... Como lo queráis llamar Realmente no son misiles Estos son granadas Se le llaman granadas, creo Entre otros nombres que también tienen Y vale, bueno He bajado un poquito más Ya que estaba ahí Oye, por mí que se ponga otra vez En modo lanzamiento de eso Más fácil que me lo pone Las cosas como son Ahí está dando el paseo matinal Cuando se pone por allí Como yo no puedo cruzar Pues me tengo que aguantar Si me queda ahí a tiro Pues bien Pero como veis Pasa de largo el cabrón Encima se pone a tirarme misiles Desde allí El mamonazo Venga, vente para acá Vale, ahí lo tenemos Bueno Como veis el camuflaje No tengo una mierda de camuflaje Lo tengo en negativo Pero bueno Este traje es para lo que es Este traje es para lo que es Para este tipo de niveles Por ejemplo Como el anterior Viene de lujo La verdad Necesita sirve a la acción Me da la sensación Al menos a mí Que voy más lento al caminar Al menos es una sensación Pero bueno Vale Que sí, joder Me estás metiendo presión No hay nada de meterme presión Los cabrones Soy yo el que está En el campo de batalla No No me dais la brasa Vale, ya está Ya vuelve la autodefensa Mi paputa Vale Le pude dar una más Me enganchó Capullo Ahí Vamos Vamos Queda la mitad Se puede Bueno Todavía se puede Tengo municiones Y tengo para curarme Todavía se puede Bueno Que remedio Que se pueda Aunque hablando de municiones Voy a pedir más Porque estoy quedándome Sin de todo Me refiero al Al lanzamiento Y al Gustav este O sea A los bazogas Y todo eso No sé que ha pasado No me Ahora Ahí Joder No me va a dar tiempo Que cago en la hostia Tío Capullo La verdad que esto es muy bueno Es muy recomendable Porque Viene muy bien aquí El tema este De poder pedir Suministro Y la ración Guay Me han dado ración Me voy a cargar esto Para tenerlo cargado Más que nada Para cuando lo voy a utilizar No perder tiempo En que cargue todo eso Esto también Vale Y ahora seguimos Venga Uff 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 Lo que me libre Chaval Uff Lo que me libre Madre que lo parió Es que te descuidas Aquí te descuidas Y le hace dos o tres Ataques seguidos Te revienta Y es duro el cabrón Le quito 400 y algo Por Como podéis ver No lo quito demasiado Y es donde más Le quito Porque la esfera esa Que tiene Le quito menos aún Joder Madre mía Vale Estoy debajo de él Cuidado con eso Que me ha pegado El suelo el cabrón Mira, mira Ahí debajo Le quito el mogollón Tío Hostia que bueno Le ha quitado Un mogollón Desde aquí O sea que claro Es difícil también ganarle La espalda Bueno Más que la espalda Pues ponerse ahí debajo Cuesta un poquito Pero le ha quitado Un mogollón O sea Le ha quitado bastante Mija Ya me ha apuntado Vamos 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 Joder Chaval No doy abasto Relájate ya Con los misiles Puto Peace Walker Tío Lo de Peace En el nombre Te sobra Cuidado Uff Pienso que se venía Para acá ya Uff Ya veo Voy a aprovechar Ya que no está Para pedir Suministros Voy a ir un poco más Voy a ir un poco más A ver Le pongo esto Pam, pam, pam Me he aprovechado Así que tenía un momento De descanso Y ahora se pone de espaldas Chaval el cabrón Hijo de puta Hijo de puta Se pone más complicado Para darle así Parece A ver Tenemos un huequecillo ahí Para darle Pero Joder No le doy Bien Cajo la hostia Tenemos la cuenta Atrás activa A ver Va, 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 va Joder, y con el músico T este tío Todo épico Y me he metido Un hostión guapo Ahora sí Uff Mola mucho la música Que tenemos también Aquí en la batalla Esta Bueno, te sientes aquí Tú solo Contra este pedazo monstruo No sé cómo será Con más gente Supongo que Tiene que ser divertido Jugar este juego Con gente Así que conozca Sobre todo Tiene que molar bastante Bueno, a ver Sí, tira los misiles que quieras Vale, supongo que lo conseguiremos Ya no le queda demasiado La verdad Vamos Vale Me pone ahí Vamos a darle un poco Sigue tirando los misiles Torpedo Torpedo los llamo Unos misiles taladro Pero es muy duro Es muy duro Madre mía Ya era el ¿Qué enemigo era este? No me acuerdo Uno que hubo muy duro Que nos podíamos subir por él El anterior Al que O sea El anterior A la primera vez Que nos prendimos a Pete Walker Antes de enfrentearnos La primera vez Tuve otro jefe así grande No me acuerdo el nombre Ahora Que en el terminado El momento de la batalla Podía subirte por él Este era duro también Pero este creo que se va a la palma Ahí anda la cosa No sé Venga Va, va, va Vamos Joder Que ha saltado aquí Al lado mío Vale Venga ¿Dónde anda? Aquí Ey, ey, ey Ahora tira minas Y la de Dios Chaval Ya está tirándolo todo Echando fuego Madre mía Madre que lo parezco Bueno, bueno Un oscurón, tío No lo tengo a tiro Y se pira para afuera Da la cara Madre mía Uh, mira, ¿dónde está? Chuputa Venga, venga, venga Vamos a dar caña Vamos, vamos, vamos Un poco más Se me está haciendo eterno, eh Dios Lo que ha faltado, chaval Venga Me da los putos misiles Ahora estoy ¿Qué fue eso, tío? No, ahora no Ahora no Venga, va Me ha dejado inconsciente Venga, venga, venga Venga, despierta No recuerdo Que me hubiera pasado esto Ninguna vez Vale Hostia, chaval Aunque va apuntando, ¿no? A ver, para lo que le queda Tenemos que reventarlo ya A ver si bajamos una Una barrita para aumentar la moral Porque, joder Lo que le queda Y la guerra que está dando Va, 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 va Dios, que miedo me da El hijo de puta Con perdón Siempre que digo tacos O insultos Lo disculpo, ¿vale? Con perdón Pero es que me sale Menudo bicharraco, chaval Joder Venga, vamos Vamos Qué duro es, tío Es que no necesito mucho Vale, bien, bien, bien Venga, venga Ya te queda nada Vamos, vamos Te voy a reventar Vamos Ya te tengo Eres mío Tírame los misiles que quieras Vas a caer Vamos No me queda nada Joder Cuidado, cuidado Uf, como me engancho Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Mételo ahí cargador Eso es un peligro Oye, aquí estoy A meterme debajo de él Y aprovechar a darle de aquí Le quito mogollón Toma, sí señor Vea si le quito mogollón Está reventando ¿Me lo he cargado o qué? Uf Ha costado, tío It stopped moving Snake, you did it ¡Huey! ¿Cómo es NORAD? No es bien. B-Muse continúa a traer los objetivos en radar. El estatus de ESP-Satellite es verde. Todavía se asesina como relíjable. El presidente de los Estados Unidos, un representante de la Secretaría de Defensa y el Congreso han llegado a la NMCC. Solo has desgastado el sistema de drive. El dato de la línea aún está intacta. Tenemos 1500 ICBMs de soviético cruzando el puro norte. La región de la región es confirmada como el norte de los Estados Unidos. ¡Va a Defcon 2! ¡Prepare para lanzar ICBMs! ¿Cómo lo hago parar? Peace Walker es un sistema de autónomo completamente. Unlike las otras máquinas que has peleado, sus autoridades de control están todos localizadas dentro de su cerebrón, el POD de Mammal. Tenemos que parar el POD de Mammal. No tengo el código aborto. ¡Coldman fue el único! ¡Snake! Destrói el A.I. dentro del POD de Mammal. La barriera de proteger el POD de Mammal es diseñada para ser tan fuerte como una bomba. ¿Qué va a necesitar para entrar? Creo que una bomba atómica va a hacer. ¿Tienes intentando ser divertido? No, estoy diciendo que esa armadura fue diseñada para withstandar una guerra nuclear. ¡No podemos llegar al presidente! La decisión es sobre nosotros. No puedes ser seriosos. No hay manera que voy a eliminar la rata humana. ¡Esta es la llamada del presidente! No hay tiempo para eso. Necesitamos una decisión ahora. Huey, llamar a Norad. Tenemos que decirles que los nukes no son reales. ¡Soy daré un golpe! ¡Suscríbete al orden de sucesión! Si todos nos vamos a la caja, nos vamos a llevar a esos malos con nosotros. Tenemos 12 minutos para impactar, señor. ¡Muy Dios tener la gracia en nuestras vidas! ¡Jesús! ¡Coldman guessedó! ¡Eres van a pasar con eso! La plataforma ha mantenido mucho daño externo. Lo que necesitamos es la presión. ¡Presión? ¡Sinklo en el rato! Con tan mucho presión de agua, incluso los pequeños cracks deberían ser suficiente para desplazarse los inéridos. El POD de Mammal es una masa de extremadamente sensibles electrónicos. ¡Suscríbete al contacto y el señal va a durar! ¿Cuánto pesa esa cosa? ¡500 tonos! ¡No es no esperanza! ¡No podemos mover esa cosa! ¡Gue Norad en el teléfono! ¡Incomendos Merv Warheads se separaron! ¡Escarado tiempo para impactar ahora 11 minutos! ¡Soy, tenemos un llamado! ¡El presidente! ¡No, señor! ¡Entonces quién? ¡Ey, uh... ¡Suscríbete! ¡Ey dice que sea Big Boss! ¡Big Boss! ¡Has en el truco! ¡Has en el truco! ¡Suscríbete al punto! ¡Suscríbete al truco retaliado ahora mismo! ¿Qué? ¡The radar blips you're seeing are all fakes! ¡No one's launched any nukes! ¡How do you know? ¡The launch data is fake! ¡Part of an experiment that leaked! ¡You weren't supposed to receive it! ¡Your radar is showing missiles that don't exist! ¡If you're lying, then we've got 10 minutes till we're toast! ¡We have to retaliate or more Americans die! ¡The experiment was planned and executed by the CIA station chief in Central America! ¡Then put him on! ¡He's dead! ¡I can give you his name, though! ¡We need more than the authentication code you gave the switchboard! ¡We need proof you're actually Big Boss! ¡Do you have any! ¡All right! ¡If you know the name Big Boss, then maybe you were there at the ceremony when I received the title from President Johnson. ¡Indeed I was! ¡We don't have time for this bullshit! ¡Hold it! ¡Let's hear him out! ¡You were saying? ¡At the ceremony, the DCI tried to shake my hand! ¡I refused! ¡What happened in that room is classified, top secret! ¡Only a handful of people would know! ¡He's making it up! ¡Don't listen to it! ¡Wait! ¡Why did you refuse to shake his hand! ¡Porque I knew where my loyalty belonged! ¡Everybody! ¡Listen to me! ¡Those Soviet missiles are fakes! ¡What?! ¡You're actually going to believe him?! ¡He's right! ¡This is some sort of commie trick! ¡No! ¡It's the real Big Boss! ¡Trust me! ¡How can you know for sure?! ¡Because I was the Army Chief of Staff back then! ¡And I was standing right next to the DCI when it happened! ¡I saw everything! ¡You saved us all, Big Boss! ¡We'll stand down the alert! ¡Thank you! When we meet again, I hope you'll shake my hand. ¡What are you doing?! Sorry, Chairman, but we are not standing down. ¡Dammit! Those worthless sacks of... Wait. Jack. Jack. It's opening. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha sucedido aquí, tío? ¿Qué ha sucedido aquí, tío? Por ahí. No te levanto. Y te oigo en el reino, Una conversación aquí ahora, ¿no? Yo entonces voy sacando estas mierdas Aunque no tienen ningún color como... Hubo otras veces que pillábamos Puedo saber que no podrás tener hijos Pero todavía tengo una familia Tienes 10 minutos de tiempo Va para nueve Snake está... O sea, Big Boss ¿Eh? ¿Qué decía Sevilla, tío? ¿Qué dijo? Podría que ponía Sevilla Bueno, esto se le va la olla a la máquina esta, tío Pero igualmente Snake está muy... Big Boss, bueno, como queréis llamar Con el tema de... De The Boss Quedó un poco traumatizado La verdad Madre mía ¿Pescamos bajo la guía de Sevilla? Creo que pone, tío Hostia, vaya vida de olla Bueno, va, va Rápido, rápido Nada, tenemos tiempo de sobra Si es lo que hay que hacer, sacar todas estas mierdas Tenemos tiempo de sobra Sí, sí, y Yamaha también O Suzuki, como lo veas YAK 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 Efectivamente, como se llama aquí El señor Big Boss Realmente Venga, fuera Se acabó No hay más Valid Dato de 날 Zero Exit ¡Estamos terminados! ¡Estamos terminados! Los datos se deslizan a trasladar el pod de mamal. ¡Suscríbete al arma! ¡Ven a tus sentimientos, hombre! ¡La fecha del mundo, la fecha de la tierra está aquí! ¿Por qué? ¡No entiendo! ¡Apúrme! ¡Dale mi por qué! ¡Apúrme! ¡Suscríbete al resto! Espera. La autoridad se resta conmigo ahora. ¡Estoy ordenando una detención! ¡No! 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 ¡Es el fin de nosotros! ¡Apúrme! ¡Apúrme! ¡No voy a estar aquí y morir como un perro! ¡Si los rusos van a matar mi familia y destruir mi país! ¡Yo los voy a tomar conmigo! ¡Apúrme! 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 ¿Por qué no va a parar? ¡Apúrme! 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 Voy a ir a la base. Y nada... ¡Apúrme! Ahora me iré despidiendo. El capítulo este ha sido larguito, eh. Me atre ideita y luego las cinemáticas y todo eso. Bueno... Esto de siempre y nada... ¡Como digo! Bueno, voy despidiendome mientras miro esto. Espero que os haya gustado el capítulo. Yo creo que ya estamos sobre el final, ya, la verdad. Y nada... ¡Un saludo a todos! ¡Y nos vemos en los próximos vídeos del canal! ¡Aadiós! ¡Shh!